Acá me explico, un presupuesto supletorio está algo para corregir levemente arriba de la suma original. Ahora que la hora de corrección aquí ya no va a haber un presupuesto supletorio más, es un presupuesto completamente nuevo. Entonces, ese es el argumento que me dice, si hay cosas que no, lo que te carga el nombre de presupuesto supletorio, nos va a pegar de maximal, quizás, para términos de arubando, 10 millones de ajustes. Eso es algo que llega y pasa en el pasado, te comió poco, pero no de la suma aquí. Entonces, eso es algo sumamente preocupante. Y luego, en el final del día, lo que voy a decir con él, lo que voy a decir con él, es una cifra de cuantitación, ¿no? Entonces, aún no se acaban los expertos de André Bajé. Pero a primera vista, lo que nos va a concluir, es que el presupuesto es irrealístico, y no podemos llamar un presupuesto supletorio más, es un de junio, ahora aprobamos la junio, es irrealístico, es un que no podemos llamar supletorio más, y lo que voy a decir, es que está ahora como gobierno va a admitir que va a entregar un presupuesto en el Parlamento, con la luz, la luz y la luz de la realidad. Entonces, aceita, y viniendo a la derecha fundamental del Parlamento, el budget, para eso, hagamos compras de otro bono, ¿no? ¿Para qué con la ciudad en el Parlamento? ¿Para qué con la Constitución, el nombre de 21 personas, está netamente para controlar el gasto en el gobierno? Entonces, ahora que el gobierno, que el documento, el ley más central, más importante de un año parlamentario, es el presupuesto, ahora que el documento, hay nada, vota, junta con él, entonces, de una manera, hopi-hopi, desproporcional, entonces, ahora, algo serio está pasando en la democracia parlamentaria, que no hay una rueda. ¿No tiene un instrumento para el Parlamento para usar en casa? ¿Tú leyes? ¿Tú leyes? Bueno, el instrumento más piso que el Parlamento para usar, también también, debido a los gobiernos, porque no tienen confianza en el pueblo más. Yo sé, ya, sé, lo está en el Parlamento, pero, esto está, así no es, ¿cómo se llama? La interacción parlamentaria está funcionando, pero, esto está, con el saque, me estoy guardando, para que todo el debate, en el debate, con el presupuesto, seguramente, nos lo va a ir a largo, a temática, que nos lo ha hecho también, y nos fracciones en todo caso, constantemente, para todo el presupuesto, para tratar, nos queda en el debate, con el señor Eymann, arriba su filosofía, con el resultado, y está erróneo, para lo que trata macroeconomía, de su pensamiento, como se reactiva la economía, con la endeudada para Isaruba, y la redobla el debate nacional, de apenas tres años, y me, para cuatro años de gobernación.